Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, soy Under y bueno pues en esta ocasión no les vengo a traer ningún videotutorial ni nada simplemente les vengo a traer algo así, bueno más bien por decirlo así, un pequeño review de lo que pues es un amplificador electrónico ok, yo lo hice en un proyecto de mi taller de electrónica digital y bueno yo lo puse aquí en una caja, lo acomodo aquí y bueno pues aquí está esto que es la salida de donde se prende y el botón de volumen, ok, control de volumen el cual pues está diseñado por un potenciómetro ok, y pues bueno es una placa de 5x10, un circuito integrado y bueno pues lo hice con unas entradas de cable rojo y negro de número 22 como pueden ver directo a la bocina y una salida de audio auxiliar de 3.5 milímetros bueno vamos a abrir este, esto como ven aquí está la tablilla, una tablilla de 5x10 como les mencionaba incluye 4, perdón, 5 capacitores 3 de microfaradios y 2, perdón, otros 3 de nanofaradios, ok incluye resistencias, 4 resistencias como pueden ver y un circuito integrado TDA 2003 con disipador, ok y pues aquí está prácticamente el circuito, el diagrama por la parte de atrás, ok y bueno como ven está con una corriente alterna de lo que es una pila de 9 volts y todo está conectado al potenciómetro, ok y bueno pues vamos a probarlo aquí está la salida de audio que viene haciendo la bocina vamos a conectarlo aquí a la computadora aquí vamos a poner una canción de muestra, ok y ya está sonando, vamos a prenderlo ahí está, pues el volumen está muy bajo, o sea que si tiene buena capacidad de audio o gran volumen y bueno pues como ven está solamente un review y bueno pues entonces voy a intentar de buscar el diagrama en lo que es ahí en las imágenes del Google o algo y se los voy a dejar en la descripción del video junto con la lista de materiales este si es que aquí encuentro el diagrama, ok bueno pues un saludo a todos por cierto ya voy a regresar a los tutoriales para aquellas personas que me han estado preguntando y mandando mensajes privados, ok tengo que traer una semana de invitados hay nuevas sorpresas en todo este mes bueno ya les estaré dando avisos más adelante, ok un saludo a todos, nos vemos hasta la próxima hola, soy Under y adiós